El Celacumaria Camposeco tendrá dos partidos promocionales en Estados Unidos. La idea es promocionar la marca del equipo Superchivo. El viernes 17 de septiembre jugarán ante el Carroll Town de Atlanta, Georgia. Y un día después se enfrentarán al Altence Efecense en Leandro, California. El cuadro dirigido por el entrenador nacional Antonio Morales. Se le realizaron hisopados con resultados negativos para cuerpo técnico, jugadores y personal administrativo. En la apertura, la octava jornada del certamen de Liga Nacional tendrá tres encuentros reprogramados. La fecha quedaría de la siguiente manera. Sábado a la una de la tarde, Iztapa contra Nueva Concepción. A las 19 horas, Celacumaria Camposeco será anfitrión del Club Social y Deportivo Zololá. Mientras el domingo a las 11 horas, el líder antiguo jefe se visitará al Deportivo Malacateco. Mientras fueron modificados Kotsumalwap ante Comunicaciones FC para el 15 de septiembre. El 29 del presente mes, otro partido reprogramado entre Municipal ante Deportivo Achuapa. Mientras para el 13 de octubre, visitará Cobán Imperial al Club Deportivo Guasatoya. Velocidad. Un receso de casi tres meses fue el momento idóneo para que el piloto guatemalteco de 17 años, Mateo Liarena, analizara de una manera concreta sus actuaciones y así volver de la mejor manera este fin de semana para la más alta competencia en la quinta y sexta fecha del campeonato italiano GT Sprint que se correrá en el mítico autódromo de Imola, Italia. Yarena tomará el mando nuevamente del Lamborghini Huracán GT 13 Evo 19 del equipo Imperial Racing. Compartiendo el volante del auto de la escudería italiana con el piloto británico de 21 años de edad, Stuart Middleton, en la categoría Pro Am. La dupla conquistó un podio en la pasada fecha del campeonato GT Italiano Sprint en la ciudad de Misano en junio último. Más de la velocidad, los pilotos Damián Villagrán, Manolo Diegues, Mauricio Castañeda y Martín Alvarado viajaron a la pista internacional de Motocross Parque La Florida, ubicada en Bogotá, Colombia, donde a partir de hoy hasta el domingo participarán en la Copa Latinoamericana de Minicross, el cual contará con los mejores pilotos de 18 países del continente americano. Jogueo, el nacional Jeffrey González de Canotaje, en compañía de la entrenadora Aleisandra María Pinto, viajarán a la ciudad de Murcia, España, donde serán parte del campamento de invierno del centro de alto rendimiento de dicho lugar. Las fechas serán del 8 de septiembre al 10 de noviembre. Eliminatorias, iniciaremos con la CONCACAF. A continuación, la programación de la primera jornada eliminatoria para el área del norte, Centroamérica del Caribe. Para hoy, a las 18 horas, Canadá recibirá a Honduras. Una hora más tarde, Panamá versus Costa Rica. A través de cadena Sonora, 20 horas, México recibirá la selección de Jamaica y El Salvador versus Estados Unidos. Y con esta información nos vamos. A continuación, la primera de tres fechas programadas para septiembre. Para este jueves, se jugarán los siguientes encuentros en la Conmebol. 14 horas, Bolivia versus Colombia. Una hora más tarde, Ecuador recibirá a Paraguay. 18 horas a través de cadena Sonora, Argentina visitará a Venezuela. Una hora más tarde, Chile ante Brasil. Y siempre a las 19 horas, Perú contra la selección de Uruguay. Deportes a través de cadena Sonora, La Furia Azul. En instantes, al finalizar su Noticentro SN, El Deporte está aquí. Les saludo, Oscar Obando, como siempre. Ha sido un gusto, buena tarde, buen provecho y pásenla bien. Sonora, La Furia Azul presentó Cortos Deportivos.